Esta semana en 59 segundos tenemos pareja de políticos que ya no están en activo pero que ustedes conocen bien. Julio Anguita y Manuel Pimentel. Con ellos y con el resto de nuestros analistas vamos a debatir sobre la actualidad política y social de los últimos días. Así que ya saben, como siempre, les esperamos aquí en 59 segundos.